Vamos con este tema, dice, solo ha votado, atención, dice la noticia, lo siguiente, solo han votado el 38% de los 2,6 millones de electores que pidieron la papeleta por correo. Esta es una de las noticias que están saliendo, dice, el caos del voto por correo, 300.000 papeletas por entregar y la Junta Electoral dice que el plazo acabó el domingo. Vamos a seguir hablando, atención, cientos de españoles se quedan sin votar porque Correos no abre los locales como prometió. Bueno, sigamos, estamos hablando del secretario del sector postal del sindicato, asegura que hay amenazas de despido a los directivos que quieren facilitar información, dice Pepe, Sagüelles, ni sindicatos ni partidos tienen datos fiables del voto postal. Correos prohíbe darlos. Sigamos, dice en esta noticia. Bueno, ya no hay más noticias. Don Roberto Centeno, el voto por correo... Ahora puedo hablar. Sí, espérese que le voy a hacer la pregunta. El voto por correo... El voto por correo yo creo que es el gran debate de esta campaña, es el, como buen Taur, que es Pedro Sánchez, es la baza que se está jugando, que está jugando para el día 23 de julio, mientras se están discutiendo los partidos de centro-derecha. Y yo creo que aquí, usted ya me comentó, de que había posibilidades de empezar a actuar contra esta perversión, con esta prostitución de la democracia que es el caos que ha hecho el señor Sánchez directamente en Correos para que, lógicamente, pues la gente no pueda votar y, seguramente, que la gente que vaya a votar por correo, como ha dicho Tezano, la mayoría son de centro-derecha. Ya lo ha dicho el propio Tezano. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Yo, como soy de ciencia, lo primero es sumar y dar las cifras, de verdad. No como Don Hugo, que no sabe ni sumar ni se la ha leído. Bien, vamos a ver. Primera cuestión. Hay un dato que es oficial, puesto que es una nota que ha dado Correos hoy, en donde estos tíos han dicho que hay 450.000, 450.000, no 300.000, que eso era una aproximación que le dije yo hace tres días, no. 450.600 ciudadanos que han solicitado el voto por correo y, oh, casualidad, no los han encontrado. Fíjese usted, Correos no ha sabido encontrar las direcciones de esta gente, que son gente de la calle de Serrano, de la calle de Velázquez, de Somosaguas, de, bueno, en fin, y de todas las urbanizaciones de más o menos categoría de España. 450.000 ciudadanos. Vamos a ver. Va a haber al final 2.600.000 votos. El señor Feijóo, al que nos están diciendo que tenemos que votar, ha dicho que va a pactar con el PNV, los traidores más traidores de España, desde la guerra civil. No han hecho otra cosa que traicionar a España y a los españoles y nos roban 20.000 millones de euros todos los años por el pacto fiscal que tienen. Y a estos tíos... No, Roberto, usted el sábado me comentó que había una organización de jueces, que íbamos a centrarnos en esto, que decían que si a la gente no ha podido votar por correo, tendría que poner una denuncia ante la policía. Cuénteme esto. Vamos a ver. Estos 450.000 ciudadanos que resulta que Correos no les ha podido localizar, bueno, entonces estos tendrían que ir a la policía mañana y ir a una comisaría de policía y decir, oiga usted, oiga usted, yo he pedido el voto por correo y a mí no me ha llegado. Bien, en cuanto esto hubiera unos pocos miles, hay 450.000, así que esas denuncias que pueden y deben hacer ustedes, esas denuncias servirían para procesar a esta panda de canallas que ha puesto Sánchez al frente de Correos. Pero hay otra cosa más importante todavía, que es el señor Feijó, al que nos dice de nuevo que tenemos que votar, porque además va a mantener la ley de memoria histórica. Mañana es 18 de julio, por cierto. Bien, esto resulta que el señor Feijó dijo hace tres días, cuatro días, que si hubiera 100.000 personas, 100.000 personas que se quedaran sin poder votar, Feijó, 100.000 personas que se quedaran sin poder votar, esto sería un escándalo institucional y las elecciones no serían válidas. Bueno, Feijó, no hay 100.000, hay 450.600 que se han quedado sin votar. Entonces, aparte de que todas estas personas que han solicitado el voto por Correo y que, oh casualidad, viven en los barrios más ricos de las ciudades o las urbanizaciones más ricas de las ciudades, no les ha podido Correos encontrar, que ya es difícil, porque Correos encuentra cualquier cosa. Hay que tener cara dura, porque esto es absolutamente de cárcel. Pero ¿qué pasa con el señor Feijó? ¿Qué pasa con el señor Feijó, Hugo? ¿Qué pasa? Que ha dicho que él quiere pactar no solo con los traidores del PNV, sino que quiere pactar con el PSOE. Que si él tiene votos suficientes y se va el señor Sánchez, él lo que quiere pactar es con el PSOE. Con vos, ni a coger monedas de oro. Bueno, ustedes verán lo que hacen. Pero, repito, la cifra ya es oficial, porque es una nota de Correos, hoy lo ha publicado el mundo. 450.000 ciudadanos, sus papeletas han vuelto de nuevo a Correos y están allí esperando el santo advenimiento, porque los carteros de Correos son unos torpes y no han podido encontrar las direcciones de las partes más nobles de todas las ciudades que son bastante conocidas. La calle de Serrano, la calle de Jorge Juan, la calle de Velázquez, etc. No las han podido encontrar. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, señor Feijó, ¿y ahora qué va a hacer usted? ¿Va a dar por bueno el resultado electoral del próximo domingo? Porque con estos 450.000 votos, que van todos a la izquierda, pues verdaderamente la situación se pone muy complicada, muy complicada. Y es una auténtica vergüenza que el señor Feijó no pretenda cumplir la ley. Es una vergüenza que diga que va a mantener la ley de memoria histórica que divide y enfrenta a los españoles. Es una vergüenza decir que va a pactar con el PNV, que son los más traidores y más ladrones que tenemos. 20.000 millones de euros se llevan y tiro porque me toca. Y se lo va a mantener el señor Feijó. Roberto, vaya usted terminando. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Únicamente a la buena gente que me escuche, que haya pedido la papeleta y la papeleta no hayan encontrado... Que denuncie, ¿no? Que denuncie ante la policía. Que denuncie a la comisaría, que lo denuncie. Y si hay un número suficiente, hay una asociación de jueces que está dispuesta a ir a por esta gentuza. A ir a por todo eso. Y esta gentuza tiene que ir a la cárcel.